Ah, le pusiste voz a uno, te quedas jota el rubio, y yo no me enojé. Así que no. Después, encima después me andabas diciendo la misma cosa a mí. Mirá, yo ya dejé todo lo que me sentí, todo, ¿sabes? Oye, vos la piso por estar en la casa, no me podés llamar, te dije, no puedo recoger nada. ¿Quién? De la casa. Me tenés que abrir igual, adelante. Sí, ya sé, está pronto. Hola. Buen día. No, estoy enojada, reenojada mal. Ay, mirá que salgo ahí encima. Doble de ancho. Hasta el viernes nos podríamos retirar. Tengo que armarte. No, no, Bruno, te pasa, boludo. Nos podríamos retirar aproximadamente a la una. Basta. ¡Mamá! ¡Mamá, buenísimo. ¡Mamá!